Una de las herramientas más importantes que se desarrollaron en la antigüedad para la transmisión del conocimiento científico fueron las enciclopedias. Tanto los griegos, sobre todo desde la época helenística, como los romanos pretendieron organizar, ordenar todo el conocimiento que habían ido acumulando durante siglos. Aristóteles tal vez fue el personaje que diseñó un sistema más analítico y ordenado para todos los fenómenos que afectaban la vida y para organizar, en su caso en concreto, toda la zoología que él pudo conocer. Él rechazó el platonismo y generó una forma de acercarse al conocimiento completamente a partir de la percepción sensible y directa de los fenómenos. Para Aristóteles nada puede ser entendido sin una perspectiva teleológica. Siempre la naturaleza ha de tener un sentido, ha de perseguir un fin. Y por ello, la forma siempre estuvo determinada por la función. Y la anatomía se convirtió, el estudio anatómico, en un auxiliar fantástico, fundamental para entender los rasgos de los animales. Aristóteles diseñó un programa de investigación que permitió construir toda una gama de teorías de tipo causal y genético. Podemos decir que desarrolló un método que pasó del inductivismo al deductivismo, pero con una gran carga de especulación teórica. Su obra zoológica es inmensa, muy voluminosa y con un abordaje unitario de toda una serie de aspectos como son la historia natural, el movimiento, la generación, todo aquello que atañe a la vida de los animales. Para ello, para poder alcanzar este grado de conocimiento, realizó observaciones muy pormenorizadas y un conjunto de disecciones y podemos decir en cierta medida incluso de investigaciones con la colaboración de muchas personas. Él obtuvo información gracias a viajantes, marineros y tuvo un grupo nutrido de personas que le ayudaron en todas estas experiencias. Él intentó ordenar en todo el reino animal, digamos, a partir de una serie de diferencias que iba observando. Generó una clave dicotómica de género y especie, vamos a decir, bastante diferente de la que hoy conocemos. Y llegó a estudiar unas 500 especies animales a través de la anatomía y la fisiología comparada entre estos grupos. Estudió las formas de vida, las costumbres y su estructura. Incluso algunos animales no volvieron a ser descritos con el detalle y la minuciosidad con que lo hizo Aristóteles hasta el siglo XIX. Además, generó por primera vez la idea de la escala nature, la escala de la naturaleza, la escalera, una idea que progresivamente ganó adeptos y que en el Renacimiento alcanzó ya una difusión importante, según la cual los animales se van organizando desde los organismos más simples que están en la parte más baja de la escalera hasta los más complejos con los seres humanos en la parte más alta. Por contra, la botánica, las plantas no le interesaron y fue un discípulo suyo, Teofastro, el que posteriormente a su muerte se dedicaría al estudio de la botánica. Los romanos generaron otro tipo de enciclopedias más pensando en su utilidad, en una recopilación que fuera, además, comprensible, sin óptica y que permitiera educar. Permitiera educar en aquellos ámbitos que para ellos eran fundamentales. Las artes liberales, la gramática, la dialéctica, la retórica, la geometría, la aritmética, la astronomía y la música. Además, incorporaron nuevas disciplinas que consideraron que podían tener interés en general para sus lectores, como fueron la medicina y la arquitectura. Sin duda, la enciclopedia estrella del mundo romano y de todo el mundo antiguo fue la de Plinio el Viejo, la Naturalis Historia. Es una enciclopedia muy diferente al modelo aristotélico, donde no hay unas observaciones propias y directas y donde la crítica es escasa. Se muestra poco escéptico con algunas aportaciones Plinio. No hay una clasificación realmente coherente, sino que, bueno, normalmente a los animales se les clasifica por terrestres, acuáticos o los que vuelan. Y no hay este enfoque comparativo muy claro que dio Aristóteles. Eso sí, Plinio aportó toda una serie de información novedosa por la gran expansión del Imperio Romano, que les permitió obtener el conocimiento sobre muchos otros animales. En cualquier caso, estas enciclopedias permitieron un avance ciertamente limitado del conocimiento, sin la aproximación inductiva. Insisto, no tuvo el carácter que tuvo la enciclopedia aristotélica. Y la parte botánica que sí abordó, al final acabó convirtiéndose en un repertorio terminológico más que otra cosa, pensando en el interés práctico, por ejemplo, medicinal de muchas de las plantas que describió. Eso sí, hay que reconocer que la enciclopedia de Plinio ha sido uno de los libros más exitosos de toda la historia. Contó con numerosas tradiciones, traducciones, perdón, más de mil ediciones en la imprenta y todavía continuaba editándose en el siglo XVIII.